Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Esta Eucaristía la ofrecemos al Señor por las siguientes intenciones. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la salud del presbítero Luis Chávez Zambrano, del presbítero César Arellano, de Pablo César Sánchez, por Zayda Cárdenas, por Eterno Descanso del prefítero Esteban Harry, Dexy Delgado, en el quinto día de la novena, por Eloy Méndez Pérez, el octavo día de la novena, por Carmen Zulay y Antonio Ramón Pernilla Pérez, séptimo día de la novena, por Ana Colmenares, Carmen de Severiano, perdón, Carmen y Severiano, Ana Rita Pérez, Alejandra Casilda, Gregorio Luis, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, por todas las almas del purgatorio. Por las intenciones de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez y de su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Ramírez, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que viven, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Nazaret, por los bienhechores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por eterno descanso del Padre Esteban Harry, también por la paz de nuestra Iglesia hermana de Nicaragua y todas nuestras necesidades e intenciones particulares. Para participar con gozo de esta celebración eucarística, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Y confiados en su infinita misericordia, digamos todos con fe. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro que concediste a San Luis Benzelado Mártir el valor de preferir el reino de los cielos al poder y las riquezas de este mundo. Ayúdanos por su intercesión a superar toda clase de egoísmo para poder servirte con todo el corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos. Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Si anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Porque, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mis labios y mi corazón. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo Evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. La palabra de Dios que hemos escuchado y compartido en esta celebración eucarística, tiene un tópico vocacional. Y, estando atento, pues, a esta, a esta palabra y a esta llamada de Dios, ¿cuál es la condición que nosotros ponemos al seguimiento de Dios o al querer seguir a Dios? A Jesús concretamente, a Jesús concretamente, que es el que, el que llama, ¿sí? Porque la vocación a veces resulta ser así como una ilusión. Oye, eso sí me gustaría hacerlo, tal vez. Pero, hacerlo a cambio de, que es el primer ejemplo que parece que Jesús nos coloca en el Evangelio. Alguien se entusiasmó porque Jesús iba así como de camino, podríamos pensar así como en son de paseo, y sus discípulos van con Él y van alegres y van contentos y van cantando y van haciendo cosas buenas, bonitas. Y entonces alguien le pensó, dijo, oye, como que me anoto ahí y te seguiré, Señor, a donde quieras que vayas, porque en ese ritmo, o con ese entusiasmo, ¿qué me detiene? Ojo. Aunque Jesús no lo dijo, pero, volteándose a Él, sí le dijo, no se ilusione con lo que ve, porque, o sea, además de la alegría que produce la vocación y el seguimiento de Jesús, hay otras cosas. Y, ciertamente, si usted me sigue por comodidad, por estar cómodo, cuidado, porque las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero yo no tengo nada. No tengo ni siquiera dónde reclinar mi cabeza. Y ese Jesús, o sea, conocer a Jesús significa ir a la cueva de Belén, donde no tenía ni siquiera un sitio digno para nacer, y luego a Jerusalén, allá en, al Calvario. su lecho de muerte fue la cruz. Efectivamente, no tenía nada. Entonces, no es así como entusiasmarnos por las cosas bonitas que vemos, o por, bueno, quizás este sí puede hacer muchas cosas de las que yo anhelo, quiero hacer y no puedo hacer. Entonces, el seguimiento de Jesús sí es una experiencia, es una aventura hermosísima, hermosísima, tiene sus alegrías, sus tristezas, sus gozos y sus penas. tiene muchas cosas, pero es eso, es una aventura, es una aventura y eso, yo creo que que en la misma medida en que le sigamos, vamos conociéndole y Él, pues, es el gran maestro. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay un segundo llamado, este sí, más concreto, Jesús, que envía a alguien y, bueno, quizás este podría ser, pensó Jesús y le dijo, sígueme, pero este le dijo, sí, pero primero déjame ir a a enterrar a mi padre. Pareciera así como que que es un gesto bonito, es más, yo creo que como hijos, con sentimiento de hijos, la ilusión primera no tiene que ser esa, enterrar al padre o a la madre, porque eso no es nada, no es nada agradable, pues, bueno, es un apego humano, comprensible, qué sé yo, no es lo que se añora, pero quizás sería satisfactorio, bueno, pues, murió mi padre, pues, y darle cristiana sepultura es lo que solemos hacer los buenos hijos, ¿sí? Pero, no puede haber condición, o sea, si el Señor me llama, oye, entre enterrar a mi padre, que cualquier otro lo puede hacer, porque ya, si se murió, lo lógico es que hay que enterrarlo y y ya, o sea, si no estoy, o sea, perderme la oportunidad de seguir a Jesús por el entierro del padre, o de la madre, o del amigo, del hermano, lo que sea, ciertamente que es despreciar lo más, por lo menos, ¿sí? Insisto, no estoy diciendo que el que lo haga, o el que lo ha hecho, o el que lo tenga que hacer, hay que hacerlo, y es un sentimiento bonito, de familia, de gratitud, o qué sé yo, pero, pero, hay que darle así como, como, como valor a lo que valor tiene, entre seguir a Jesús y hacer un entierro, a ver, cuál es, que es lo más, lo más emotivo, ¿sí? Porque yo pienso que, que el seguimiento de Jesús, o sea, tiene sus recompensas, sus recompensas, los que llevamos quizás un tiempo ya, un trayecto recorrido con Jesús, sabemos que es así, o sea, hay experiencias únicas, bonitas, que, que, que van a reemplazar, pues, cualquier otro sentimiento de pena o de dolor que podamos tener. y un tercer, tercer, tercer llamamiento de Jesús a otro, pues, que, que le dijo, bueno, yo, pues, no me ha dicho que lo siga, no me entusiasma, pero, pero creo que sí, pero, este, debo despedirme de la familia. yo no sé si a todos los que hemos hecho esta opción por seguir a Jesús nos ha pasado, pero mi experiencia personal me dice, pues, que, que el seguimiento de Jesús, o el seguir a Jesús, es mejor que no lo sepa mucha gente. ¿Por qué? Comparto esto porque, porque yo sé que a otros les ha pasado y, y ciertamente es una experiencia también. Cuando, uno, quizás por la emoción o lo que siente, pues, del, 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 con la alegría que uno tiene o siente, ¿sí? Hay otros que no. Y empiezan a elobrucar o a decir cosas que no son, que no son. Otros, directamente, lo desaniman a uno diciéndole, chico, ¿qué va a hacer usted con eso? Ahora, este, que de cura o qué se llama. O sea, aún llamándose cristianos, católicos, o sea, como que le interrumpen a uno o lo ponen así como a dudar. Oye, este, por ello, yo, yo sí creo, yo tuve como, como esas dos experiencias. Una primera, oye, yo, yo creí que, que, que el irme al seminario era de alegría para todos. Entonces, no fueron más, más los que me desanimaron que los que me animaron. Y, efectivamente, en el primer intento, no fue, no fue posible. Pero ya con esa experiencia, la segunda vez que lo intenté y, y todo se me iba dando, a papá le avisé el día antes de venir a escribirme al seminario. Y le avisé por el hecho de que, como era mi representante, era mi padre, pues, tenía que venir a firmar la estadía, pues, allí, aunque ya era mayor de edad, qué sé yo, pero, pero era requisito que el papá viniera al seminario y le dije, o sea, pues, necesito que me acompañe al seminario porque voy a estudiar al seminario y necesito la firma. No fue de su agrado en el principio, por otras razones, pero, pero, pero eso, o sea, le avisé el día. Y mamá se enteró 15 días antes y, y el resto de familia se enteraron después que yo ya estaba en el seminario. Con todo y todo, eh, unos se alegraron y otros no y, y otros, eh, pues, dijeron cosas que no son y qué sé yo, pero, lo cierto es que aquí estoy. Este, este, y entonces el, el, el Jesús nos da tremenda enseñanza. O sea, en el seguimiento o el seguirle a él significa, eh, decisión y decisión firme. El que empuña el arado no mire hasta atrás porque no es digno, no se hace digno. Y, y es eso, o sea, el, 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 no nos hace dignos el hecho de que, insisto, nos pueden decir cosas incluso no ciertas que lo pueden hacer dudar a uno o, o, o rechazar, pues, eh, o, o perder el ánimo de seguir adelante. Por ello, pidámosle al Señor, este, más porque vayamos a consagrarnos, eh, nuestra vida en una vocación concreta, específica, sacerdote, religiosa, hermano, qué sé yo, este, pidámosle al Señor que, que en este llamado que nos hace a la santidad, pues, que tengamos, también que es entre las vocaciones la mejor de las vocaciones. Todos estamos llamados a ser santos. Y así como en la, en la, en la vida, diría yo, de, de, de la vocación concreta, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida del matrimonio, incluso, este, podemos encontrar obstáculos en el camino de la santidad, también encontramos muchos obstáculos. ¿Sí? Pero, que el seguir a Jesús, pues, eso nos dé la alegría, el entusiasmo y la ilusión de seguirlo a Él para llegar a ser santo, para llegar a la santidad, para llegar al cielo, y que eso no nos lo impida nada, ni nada. ¿Sí? Y que el entusiasmo, la aventura de seguir a Jesús, para llegar a la santidad, pues, nos dé la alegría y el gozo de seguirle con entusiasmo. Que María Santísima, nuestra Madre, nos dé la fuerza y la alegría y la valentía de responderle al llamado de Jesús, tal como ella lo hizo. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, así sé. De pie, continuemos esta celebración, presentándole al Señor nuestras oraciones y súplicas. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, por su santidad, el Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, para que, al recibir la llamada del Señor, no pongamos condiciones, sino que nos dejemos guiar por ese espíritu de entusiasmo y alegría, roguemos al Señor. Por quienes se encomiendan a nuestras oraciones y por quienes tenemos obligación de orar, por nuestros padres, hermanos, familiares, bienhechores, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa o misionera, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Oremos al Señor por los que sufren, física o espiritualmente, para que recibamos de Dios el consuelo y la esperanza, roguemos al Señor. Por todos nuestros seres queridos y difuntos, en especial los que recordamos en esta Eucaristía, para que el Señor les concede el gozo y la felicidad de los justos, roguemos al Señor. Te lo obedimos, Señor. Por nosotros y nuestras necesidades e intenciones, roguemos al Señor. Te lo obedimos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, las oraciones que te hemos presentado con fe, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y de Jesucristo, su Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Levantamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Buencenlao Mártir y concédenos obtener por ella, como lo esperamos el auxilio de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y con amor cuida de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible. La verdad que nos hace libres es la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para que con nosotros te damos gracia, por medio de Jesús, tu Hijo amado, te unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Padre Santo, te glorificamos porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Señor nuestro. Señor nuestro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, con la pregaria de bendición lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Padre Santo, dirige tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Ya es que, unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario del Valle Moronta, a su Obispo Auxiliar Juan Alberto, seamos uno en la fe y en el amor. Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Señor, que tu Iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, familiares, bienhechores, amigos y conocidos que murieron en la paz de Cristo. El Padre Esteban Harry, Dexi Delgado, Eloy Méndez Pérez, Carmen Zulay y Antonio Ramón Pernía Pérez, Ana Colmenares, Carmen y Severiano, Ana Rita Pérez, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires, ambos en el lado y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor Nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre. El pecado del mundo. El pecado del mundo. Un saludo. Gracias por ver el video. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Yo vine al mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Oremos. Alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Dios y Padre nuestro, que el memorial que hemos celebrado con piedad, nos obtenga plenamente tu perdón, por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre, que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad Gracias.